Por todas esas veces que me puse de entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse de entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Esa biche que ahora tiene baby, no saben qué Esa biche que ahora tiene baby, no saben qué Lo que le esperas, lo que le esperas, lo que le esperas Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo un trallame Quiero que lo veas, no pensé en vuestros neumas Así demuestra que has podido olvidarme Hoy creo que no con esto también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte ¿Por qué sacarme para atrevarte? ¿Por qué sacarme para atrevarte? Hoy creo que no con esto también de tu parte Pisa conmigo y deja ir al volante Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte ¿Por qué sacarme para atrevarte? Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Guadalupe Gracias por ver el video.